Para mí es un auténtico placer compartir con todos ustedes esta tarde en la que procederemos a la entrega de los premios que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios con el apoyo de nuestros asociados, sin los cuales no sería posible realizar este acto y a los que queremos agradecer su colaboración. Sin más preámbulo, vamos a dar la palabra al presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada, Melesio Peña. Querida delegada del Gobierno María José Sánchez, querida diputada de Empleo María Merinda Sádava, querido amigo concejal de Juventud Juan Francisco Gutiérrez, concejal de Empleo, Educación y Consumo Jorge Saavedra y coordinador del Instituto Andalucía de la Juventud Guillermo Quero, querida gerente de la Agencia IDEA, Rosa Cortés, querido presidente, mi presidente de AJA Andalucía, José Cabrera, querido presidente de la Confederación Granada de Empresarios, Gerardo Cuerba, querido presidente de las diferentes asociaciones empresariales, queridos empresarios, asociados y familiares, amigos todos, buenas tardes y bienvenidos a los premios de AJA Granada. En primer lugar, muchas gracias Gerardo, como ha dicho Michael, por otro año dejarnos entrar en tu casa, en la casa de los empresarios, que siempre sentimos como la propia nuestra y nunca mejor dicho este año teniendo nuestra sede aquí. Al conocer el móvil este año de estos premios, me quedé sorprendido. Como podéis ver al fondo de esta pantalla, siente la magia. Me puse a leer y a investigar su origen etimológico y vi que viene del antiguo persa. Su raíz mag deriva de ser capaz, tener poder. Pero no solo eso, sino que en sánscrito, maga, deriva ilusión, obrar y mover. A ver, presidente, sin duda este año hemos acertado en el móvil de estos premios, ya que no puede definir mejor a los jóvenes empresarios de Granada. Y es que este año los jóvenes empresarios hemos tenido que emplearnos con duros trucos, con los mejores trucos de nuestra chistera, para mantener a flote nuestras empresas. Aún así, como magos que somos, no perdemos nuestra ilusión y seguimos confiando en fabricar el mejor truco convertido en una idea de negocio. Seguimos emprendiendo. La magia se alimenta de la esperanza. Y es en esto donde necesitamos de nuestros mayores. Necesitamos que los que tenéis el poder en vuestras manos de cambiar esta dinámica, actuéis y lo hagáis con criterio. De todos es responsabilidad dejar un mundo mejor para nuestra juventud. Nosotros ofrecemos la mano. Os prometemos trabajo, valentía, esfuerzo, amor por lo que hacemos, lealtad. Pero, por favor, sentid cada día el peso y la responsabilidad que tenemos decidiendo apostar por un sueño que tanto cuesta convertirlo en un proyecto rentable. Entendemos que la experiencia hace que tengáis piedras en la mochila que sean difíciles de soltar, pero impregnaros, por favor, de nuestras ganas, porque juntos podremos. Queremos hacer magia, divertirnos, para hacer al mundo sonreír, pero, por favor, para no sobrevivir. Padres, madres y familiares que aquí estáis hoy. Necesitamos que seáis impulsores de la intención. Confiad en la locura que ha decidido iniciar vuestro hijo o vuestra hija. Dejadnos que nos equivoquemos dentro del sentido común, pero premiad esta actitud. Como dijo Maquiavelo, más vale hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse. Granada continúa siendo una de las ciudades que tiene uno de los índices de emprendimiento más bajos por debajo de la media nacional. Seguimos en 13,07 de cada 10.000 habitantes, frente al 15,32 de nuestra nación. Aquí tenéis una asociación comprometida con mejorar este índice, ya que estamos convencidos de que es la única salida para los jóvenes, si no queremos seguir exportando talento. Estamos empezando a ver medidas que llevamos esperando muchos meses. Como la disminución en las cotizaciones de los autónomos. Ayer mismo se anunciaron otras, como la tributación reducida para la nueva empresa al 15%, 45.000 millones para apoyar la liquidez de la empresa, bonificaciones del 100% en contrato parcial para jóvenes, incentivo a las inversiones de IMAX de maíz, otro plan de pago a proveedores, capitalización del desempleo para menores de 30 años, morosidad, exenciones para business angels, o que los autónomos no pagarán el IVA hasta cobrar, eso sí, las facturas en 2014. Sin embargo, no es suficiente. A finales de 2012, el informe Doing Business, publicado por el Banco Mundial, señalaba que España está en el puesto 136 en cuanto a la facilidad para crear una empresa. Resulta sorprendente, pero por delante hay países como Namibia, Kósovo, Sudán, entre otros, 135. Parece que leemos un cuento cuando vemos que hay países muy cerquita nuestra que pagan los autónomos y es un importe entre 12 y 56 euros, o que la creación de una empresa se puede realizar en 24 horas ingresando tan solo una libra en una cuenta colectora. Además de la burocracia y la cultura emprendedora, sigue siendo un problema la financiación, que no existe directamente para los jóvenes emprendedores, a no ser que tengan garantías como para pagar diez veces lo que solicitan. Miguel, aprovechando que estás aquí, Caja Rural, como única entidad 100% granadina, tiene que hacerse eco de este problema. Te invito a que definamos un mecanismo para mejorar el acceso a la financiación para los jóvenes. En Granada necesitamos gente que piense, Granada ahora más que nunca. Debemos empezar a vender nuestra ciudad, a poner en valor lo que somos, a decir, soy empresario, trabajo en Granada y quiero trabajar en Granada, porque es la mejor ciudad y donde mejor se vive. Abandonemos de una vez frases del tipo, Granada es una ciudad bonita para vivir, pero difícil de trabajar. ¿Habéis escuchado alguna vez a un empresario hablar bien de su propio tejido empresarial en Granada? ¿De verdad no nos damos cuenta de que nos estamos degenerando a nosotros mismos? Por favor, esto no es plausible. Tenemos que empezar a querernos. En Granada seguimos teniendo un verdadero problema con la cultura de emprendimiento y el fomento del mismo. No estamos formando una generación de jóvenes que tengan como primera opción la de emprender. Y seamos francos, solo van a tener esta salida. De nada servirá que se generen medidas para autoempleo si los granadinos quieren ser empresarios, no quieren ser empresarios. En este sentido, nuestra ciudad creo que necesita una campaña de sensibilización que ponga en alza nuestra ciudad y las bondades del autoempleo. Esta asociación os lanza un guante a todas las instituciones para que consideréis esta opción. Además, necesitamos instrumentos de medida. Lo que no se mide no se controla. Os invito a que os unáis al termómetro de emprendimiento que estamos trabajando desde AGE para, en cuanto nos sea posible, poder lanzar un informe estructurado de los índices que arroja nuestra ciudad y que se convirtiera en una costumbre para tomar acciones correctivas. Con todo ello, es un verdadero orgullo presidir una asociación como esta, más viva que nunca. Os transmito mi más profunda admiración a todos los que os estáis a estos premios. Sois el futuro, sois la rebeldía contra la negatividad y la máxima expresión de la cultura del esfuerzo. Tanto los que seáis premiados como los que no, enhorabuena. Ya habéis ganado todo, habéis hecho algo diferente al resto y os habéis atrevido. Nunca os rindáis. Quiero agradeceros a todos los asociados y colaboradores vuestra solidaridad y vuestro compromiso. Estos premios se realizan gracias al esfuerzo de los asociados y sin ningún tipo de ayuda económica institucional. De corazón, gracias. Agradecer también a la trabajadora incansable, nuestra gerente Rosa, que con tanta ilusión prepara todo, a pesar de tener un comité que no para de inventar. Gracias, Rosa, y gracias, querido comité. Una última y buena noticia, que además ya puedo publicar. El domingo 17 a las 10 de la mañana me llamó la secretaria de la delgada del Gobierno. Yo pensé, digo, madre mía, ¿qué he hecho? Pero no, era, sin embargo, era para una buena noticia. Ángel Granada ha sido galardonada con la bandera de Andalucía, premiando y reconociendo la labor que realiza como colectivo para los jóvenes de Granada. Mañana nos será entregada a la asociación esta bandera y que os puedo asegurar que es mérito de todos los que formamos esta asociación. Estamos todos de enhorabuena y gracias por el reconocimiento. Asociados y asociadas, disfrutad de esta noche vuestra noche, pero no trasnochéis, ya que sabéis que la semana que viene hay que pagar los seguros sociales, las nóminas, las periodificaciones, el IVA, los proveedores. Muchas gracias. Muchas gracias, Melesio. Como todos sabéis, está siendo un año muy difícil para la figura del empresario. Todos compartimos un anhelo común. Todos esperamos que este nuevo año nos traiga prosperidad. Estos buenos deseos adquieren un mayor sentido en momentos especialmente difíciles como los actuales. El colectivo de jóvenes empresarios y empresarias, tal vez por su jovialidad e inexperiencia en algunos casos, está resistiendo con gran tesón estos momentos. Prueba de ello es que, en lugar de decrecer, nuestro número de asociados se mantiene y poco a poco se ha ido incrementando en los últimos años. Y todo ello a pesar de la crisis, de que la economía se contraiga o que alguno trate de subírse a la parra. Necesitamos estar todos unidos y preocuparnos de lo nuestro y también de todos. Y no quedarnos a mitad de camino en el compromiso de que todos debemos adquirir con nuestra sociedad. Con el lema de este año, la magia de emprender, AGE homenajea a los emprendedores y empresarios que leen las páginas de ese libro mágico y practican una y otra vez cada uno de los trucos para seguir adelante con sus proyectos e ideas contra las adversidades. ¿Quién no ha sido sorprendido por un truco que retara su imaginación? ¿Quién no disfruta todavía de la magia? La posibilidad de tener lo que nunca hubiéramos soñado, esa es la magia. Es algo que va más allá de nuestros sueños y eso es lo que hacen los candidatos que hoy nos acompañan. Para ello, este año queremos resaltar la importancia del joven y no tan joven empresario granadino y la imperiosa necesidad de seguir creyendo en nuestras ilusiones y en nuestro potencial. Todas estas chisteras que están en el escenario simbolizan esa magia que nos recuerda que se puede vivir de nuestros sueños y que es precisamente en los peores momentos en los que hay que seguir creyendo en nuestra idea de negocio y mantener la esperanza de que podemos llevarla a cabo por descabellada que parezca. Por todas estas razones, para AGE Granada es fundamental llevar a cabo acciones y eventos como el de hoy que premian la labor y el esfuerzo de jóvenes como los que estáis aquí, que lucháis a contracorriente para sacar adelante vuestros proyectos y que a continuación os mostramos. Comenzamos oficialmente el acto de entrega de premios y pasamos a leer el acta del jurado de los premios AGE 2013 a la iniciativa emprendedora y trayectoria empresarial convocados por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía. Reunido en Granada el pasado 11 de febrero de 2013 en la sede de la Confederación Granadina de Empresarios, cita en la calle Maestro Montero XXIII el jurado, al que le agradecemos su participación un año más, estuvo compuesto por los siguientes miembros. Doña María Mérida Sábada, diputada delegada de Empleo y Desarrollo Provincial de la Excelentísima Diputación de Granada. Doña Carmen Serrano Hernández, en representación de la Concejalía de Juventud del Excelentísimo Ayuntamiento de Granada. Don Guillermo Quero, coordinador provincial del Instituto Andaluz de Juventud. Doña Ana María García, asesora técnica de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Andalucía. Doña Concepción Muñoz, coordinadora área de empleo del Excelentísimo Ayuntamiento de Granada. Doña Inmaculada López, directora Granada Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Don Mario Montecatine, jefe de seguimiento de grandes clientes de Caja Rural de Granada. Don Vito Episcopo, secretario general Eticom. Don Víctor J. García Morales, vicedecano de Relaciones con las Empresas y Asuntos Económicos de la Universidad de Granada. Don Gonzalo Sánchez, secretario de AGE Granada. Don María Vera Zurita, secretaria presidencia y coordinación dirección de la Confederación Granadina de Empresarios. Y actuando de secretario, don Vélezio Peña, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada. En cada categoría resultaron seleccionados tres finalistas, entre los que se otorga un premio ganador y dos reconocimientos especiales. Los ganadores recibirán el galardón y el acceso directo como candidato al premio regional, que se celebrará en la ciudad de Sevilla el próximo 20 de marzo, con la posibilidad de ganar un iPad y el servicio de comunicación durante un año por parte del Gabinete de AGE Andalucía. Comenzamos con la categoría de Iniciativa Emprendedora. Vamos a conocer a nuestros candidatos. Después de verificar que los finalistas cumplían los requisitos de las bases del premio, tras la deliberación, valoración y votaciones, la decisión del jurado fue Como primer finalista, Business Languages and Coaching Solutions. Entrega el reconocimiento el concejal de Juventud, don Juan Francisco Gutiérrez. Recoge Luciana Guizar. Como segundo finalista, Cerrajeros DS24. Entrega el reconocimiento don Guillermo Quero, coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud. Recoge Ramón Díaz Sánchez. Y, finalmente, el jurado acordó otorgar el premio a la Iniciativa Emprendedora. Y, finalmente, la Iniciativa Emprendedora 2013 a Handy Sports, servicios deportivos adaptados. Entrega el galardón el presidente de AGE Andalucía, don José Antonio Cabrera. Recoge Carlos Samper. Enhorabuena a todos. Continuamos con la categoría trayectoria empresarial. Pasamos a conocer a nuestros candidatos. Reunido el mismo jurado y después de verificar que los candidatos también cumplían los requisitos de las bases del premio, tras la deliberación, valoración y votaciones, la decisión del jurado fue… Como primer finalista, Prodisa Comunicación. Entrega el reconocimiento doña María José Sánchez Rubio, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada. Recoge Lauren Sánchez. Gracias. 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 Como segundo finalista, Wal Bidmar. Entrega el reconocimiento doña María Merinda Sábada, diputada de Empleo y Desarrollo Provincial de la Excelentísima Diputación de Granada. Recoge Marcelo Vázquez. Y, finalmente, el jurado acordó otorgar el premio a la trayectoria empresarial 2013 a Bionova Calidad. Entrega el galardón el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, don Gerardo Cuerva. Recoge Irene Mejías. Cerramos estos premios AGE Granada 2013, en los que hemos valorado la iniciativa, originalidad, innovación y viabilidad de estas jóvenes empresas granadinas con la intervención del presidente andaluz de la Asociación de Jóvenes Empresarios, don José Antonio Cabrera, a quien desde AGE Granada agradecemos su presencia en nuestra entrega de premios. Bueno, en primer lugar, y como siempre hago ante todo, felicitar a los candidatos a estos premios de AGE Granada 2013. Mi enhorabuena y deciros que esta noche vosotros sois los protagonistas. En vuestro trabajo se ve reflejada la labor de todos los jóvenes empresarios, aquellos que día a día, con esfuerzo e ilusión, madrugan para sacar la economía adelante, arriesgando su patrimonio y quitándoles tiempo a sus familias, a sus amigos y a su descanso. Enhorabuena por vuestro esfuerzo, por vuestra valentía y por vuestro compromiso con la sociedad. Cumplís una misión inestimable de creación de riqueza y empleo, demostrando que somos una generación formada y preparada a la altura de las circunstancias, capaces de hacer magia para llevar a cabo nuestros proyectos en estos momentos tan difíciles. De manera que enhorabuena y gracias. Y, como no, a cada uno de los ganadores de los premios AGE Granada 2013 en sus dos categorías, a Handy Sports y a Bionova Calidad. Habéis sido ganadores de unos premios de prestigio, reflejo de un mercado que exige una alta capacidad de adaptación. También quiero felicitaros de corazón y expresaros mi más sincera enhorabuena. También, a través vuestro, a todos los empleados y colaboradores que protagonizan y comparten el éxito con vosotros. Y, finalmente, a vuestras familias, que son beneficiarias y sufridoras a la vez de vuestra apuesta y compromiso. El reconocimiento que implican estas distinciones no solo debe de enorgulleceos. Tenéis, además, la oportunidad, como comentaba Melesio, de optar al premio regional que entregaremos el próximo 20 de marzo en los Reales Alcázares de Sevilla. En la Asociación de Jóvenes Empresarios estamos convencidos de que este es el momento de los jóvenes y que es fundamental reconocer a quienes sois capaces no solo de comenzar un proyecto empresarial, sino también a los que sois capaces de consolidar esos proyectos y, por consecuencia, de crear empleo y riqueza para nuestra sociedad. Así lo haremos, como he dicho, el próximo 20 de marzo desde Aja Andalucía en el Premio Regional y, como lo hicimos, en el mes de diciembre en el Premio Nacional Joven Empresario que celebramos en la provincia de Cádiz, del cual fuimos anfitriones y contamos con la presidencia de sus Altezas Reales, los Príncipes de Asturias. Y es que los jóvenes empresarios de Andalucía demostramos día a día que estamos preparados para cambiar el rumbo a nuestra economía. Estamos presentes en todo el territorio nacional, como la AGE, con más asociados de España. Además, contamos con tres representantes en el Comité Ejecutivo Nacional, con una vicepresidencia primera y con dos vocalías. Para finalizar, quiero agradecer a Melesio el que me haya invitado a la entrega de estos premios y felicitarle tanto a él como a su ejecutiva y al staff de AGE Granada por la gran labor que desarrollan y han desarrollado en esta organización tanto al equipo anterior presidido por mi gran amigo Joaquín Rubio como a la actual, que han conseguido una AGE cercana con unos valores inmejorables y, sobre todo, con presencia en todos los ámbitos que le competen. La bandera de Andalucía, que se os entregará oficialmente mañana, he querido entender, ¿verdad? Es el merecido reconocimiento a vuestro trabajo diario por llevar adelante con rigor y responsabilidad vuestro proyecto. Gracias por vuestra contribución a mejorar el tejido empresarial de esta provincia, de la provincia de Granada. Gracias y enhorabuena también a todos aquellos que seguís ayudando y apoyando a esta organización, a las diferentes delegaciones de la Junta de Andalucía, al Instituto Andaluz de la Juventud, a la Diputación Provincial de Granada, al Ayuntamiento de Granada, entidades privadas, pero muy especialmente, y como no, a la Confederación Granadina de Empresarios, donde siempre nos han tratado como uno más y donde hemos podido aprender valores en el mundo asociativo que hacen que AGE, a día de hoy, sea mucho mejor. Gracias, Gerardo, por lo que nos has enseñado, de verdad. Y el agradecimiento más importante a los asociados de AGE, que gracias a ellos esta organización sigue trabajando todos los días, porque, tal y como decía antes, nada de esto tendría sentido sin vosotros. Gracias por confiar en AGE Granada y espero que lo sigáis haciendo durante muchos años más. Y ya para finalizar, y esta vez va en serio, tan solo deciros que estamos viviendo momentos difíciles, pero no podemos pensar en caer en el desánimo y tenemos que apoyar a los jóvenes y al emprendimiento para salir de esta coyuntura económica, quien no apoye y confíe en los jóvenes, no confía en el futuro. Muchas gracias. Señoras y señores, reiterar nuestro agradecimiento a todos nuestros asociados por su inestimable colaboración y apoyo en este acto. La enhorabuena a las empresas premiadas y a los candidatos y el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos. Antes de pasar al cóctel, recordar a los premiados que haremos una foto de familia con las autoridades. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.